¡Vamos! 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 ¡Vacemos! ¡Y señor, ¡vamos! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ahí se da razón... ¡No! 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 ¡Gracias! Yo tengo unos gachos bien... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a seguir! ¡No! ¡Vamos a seguir mejorando! ¡Bien! ¡Combativo, Jorge! ¡Que se vea combativo! ¡Tanto! ¡Gracias! 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 ¡Muérate un poquito! ¡Están entrando los ideias! ¡Euro! ¡Morre! 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 Aplausos 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 ¡Vamos! ¡No, eso no, eso no! ¡Venga, no, eso empezó a hacer ¡Venga, venga, seguimos, seguimos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Vicente, bien, suena al marco es algo, pero la mixta tiene que ser. ¿Escuchan? ¡Ahorita! Vicente, no... no siempre dicho si. Si no, 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 no. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Bueno, yo creo que con un poco de ganas y entusiasmo le salieron las cosas, sobre todo con las ganas. ¿Cuál tuvo el tipo que me ponía el día a día ahí? Las ganas, las ganas. Yo creo que, sobre todo, él, más que jugo, está demostrando ganas. Yo creo que eso también es muy importante. Las ganas y ambición de... Creo que eso es una cualidad buena. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así es, así es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! el bloqueo de todo el capítulo de álbum, ¿no? Bueno, y no, y no, no te va a meter a eso así, no te va a meter a eso así, así que no es fácil, pero sigue siendo lo mismo, y no pierdo el tiempo, y no te vas a cortar así, así, porque si no soy un malo, así, así. Vale, yo voy a hacer algo con el... Si veo que me siguen machacando, voy a caer en mi casa, no puedo bajar que me siga rey. ¿Sí? ¿Machacar tú? Escúchame, Vicente, tú, tú, corto, y sigue en el mundo, dentro, no te va a meter a ese bloqueo, y si no, te compro otra play, si tú metes tu toque y te pega a ese bloqueo más, sí, que sí, que es uno de menos, quédate delante, quédate delante, y quédate delante, o sea, tú le haces el toque y te quedas delante después, es para, te detienes, te quedas luego delante, para si te haces el bloqueo, o sea, pues lo que verás, pongo así, pero no te va a meter a ese, te va a meter a dos, tres, pero después suerte, no te metes a ese, no sé si te siento va a mi casa, vale, vale, qué bueno, El primero, después, éntrale. El primero, después, éntrale. Bien, bien. Eso es. Está bien, está bien. Gracias. 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 Gracias.